. Soy Laura Guerrero, tengo 23 años, y mi sueño es representar a la belleza de la mujer de mi estado. ¡Visual que se mueva, eh! Señor, perdón. Me equivoqué. Yo te voy a ayudar. Pero también necesito que jales algo por mí. ¿Tú qué dices? Enano, no tengas miedo. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.